MMR Mix baby, Andrea Chotekin, Wasabi, el primero de nosotros en UFC Dilo si lo sientes, dilo cuanto antes, nena si lo sientes, dilo cuanto antes Yo quiero sentir La misma historia, el mismo sitio, Sevilla de fondo, leyenda en el micro La maca en mi barrio, los pelos de erizo, graffiti en San Pablo, en bloques de pisos Mis compis de pino, bebiendo unos quintos, Wasabi en San Lucas, yo nunca me rindo Esta es mi escuela, ya no hay más explicaciones, presente, pasado, futuro Robo cordones, soltando el aire, andando al sol Soy de la vieja escuela, escribo en folios, no en ordenador Mi mente es un demonio, mi boca es un transistor Que emite pal que sintoniza buscando calor Si traes un disco, no hace falta como el Beatles 2 Como no hacía falta un nuevo Robocop, bro Aquí sin pena, caracoles, hierbabuena Desconfiando de la escena y escuchando a Javi Vega Yo quiero sentir I just wanna feel No play, no game No play, no game No I'm sorry No I'm sorry No I'm sorry El tote no sale, el tote en el micro Wasabi en el ring, el niño prodigio Mi hermano en Villegas, ganando los juicios El Nexan Jerez, Bagheera en todos sitios Algunos de los que mi escuela componen Presente, pasado, futuro Robocordones Ya soy franquicia como el Tato Lucio Y mis cuerdas vocales no las para ni un antidisturbios Si tiro frases al micro le quito el hambre Si pido bases el mail plagado de WeTransfer Y a veces si te pillo con pie en freestyle Demolición como el estalón en el snipe Tote Kim, veneren al rey Con mi playlist del gym Destrozo tu sesión, DJ Yo quiero sentir I just wanna feel No play, no game No play, no game Wasabi 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 I just wanna feel Solo quiero sentir Nooo Llega el Wasabi Aquí llega el Wasabi Aquí llega el Wasabi el quebrante a hueso Me pare el yeso doctor Y ahora cuenta por ahí que te ha pillado un camión Boom Caíste con el campeón Esto es el nene ¿Qué pasa, wey? Enrique, Madrid, Wasabi Ey, ey, ey Yo quiero sentir Lo que ayer sentí cuando lo vi Es que yo no me he peleado nunca en la calle Yo sé lo que realmente duelen los golpes Sé el daño que puedo causar Y sé el daño que pueden causarme a mí No, baby